Durante cinco años lo que nació como una ideal dirigente Fernando León se convirtió en todo un proyecto de reforestación y conservación de las nacientes. Actualmente la Fundación Sembrando Agua dona cada año miles de árboles que son sembrados en diferentes sectores. Pero esos árboles los dan luego de trámites que realizan con organizaciones y empresas. Por esa razón ahora en la agrupación sueñan con tener un terreno y así poder tener un vivero donde reproducir árboles de diferentes especies y donarlos. Pero si tuviéramos un terreno, si la municipalidad nos diera un lote, nosotros podríamos tener los viveros y que la gente nos suministre la semilla. ¿Un proyecto a futuro? Bueno, parte del programa. También parte del programa que tenemos es reforestar el río Quebradas. Aparte de esto, una organización sin fin y de lucro también requieren recursos para el traslado de la materia prima. Por ello trabajan un proyecto para tener socios a la Fundación. Esta iniciativa esperan concretarla este año para que comience a funcionar en enero de 2016, según explicó el presidente Jaime Rojas. Es un proyecto que todavía no está vigente. Es una forma de que estamos viendo el financiamiento de la misma fundación. ¿Para qué? Porque estos proyectos llevan demasiado gasto. O sea, nosotros acarrear los árboles, ¿qué te digo? 10.000 árboles, extraerlos del peje a pereceredón nos sale alrededor de 100.000 colones o más. Entonces siempre hay mucho gasto. Entonces es una forma de que las empresas hagan una labor social apoyándonos, ¿verdad? Y en el tema también de la parte de... hay muchas empresas que están optando hoy en día por la bandera azul. Entonces nosotros extendemos un certificado y eso le sirve para acreditarse con bandera azul. Por otro lado, el promotor de la fundación criticó que se ha perdido un poco el motivo de la realización de la carrera del agua. León dijo que este año no se hizo y ellos pretenden retomarla, pues afirma que hay grupos que al parecer la hacen suya y nunca apoyan a la fundación. Y entonces vamos a tener que volver a tomar nosotros, porque la carrera del agua no es una carrera lucrativa, es educativa. Y en la forma que se está haciendo, lo que están haciendo es alcanzando dineros para algunas instituciones que durante todo el año no tienen que ver nada. Mientras que nosotros los 12 meses del año estamos trabajando en reuniones, en carreras, en vuelta aquí, vuelta por allá, hasta ver culminado el programa que es la siembra de un millón de árboles. En la fundación Sembrando Agua esperan seguir donando más y más árboles.